Que no solamente sea una serie de ocurrencias, porque no se trata nada más de que el presidente diga que es una estrategia contra el robo de combustible. No es una estrategia porque no está deteniendo absolutamente a nadie, no está enjuiciando a nadie, solamente está diciendo es que con esto ya no roban. Yo les pongo la analogía, que creen, no salgan a las calles con sus cámaras porque se las pueden robar. Entonces mejor no compro en mi casa una tele porque va a llegar el rato y me la va a robar. No es una serie de ocurrencias y hoy nosotros le exigimos al presidente, porque hay muchas voces que dicen que la oposición no lo dejan gobernar, mentira. ¿Y por qué es una gran mentira? Por una simple y sencilla razón. Él tiene la mayoría en las dos cámaras, él tiene la mayoría en el Congreso. Es la primera vez que un presidente de la República, después de más de 30 años, tiene la mayoría de ambas cámaras. Entonces es una gran mentira. Hoy vimos el presupuesto. El robo de combustible, para que sea una idea, representa más o menos 60 mil millones de pesos al año. La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México cuesta 200 mil millones de pesos al año. Fíjense nada más, el robo de combustible al año le cuestan 60 mil y la cancelación vale 200 mil millones, tres veces más. Necesitamos ser economistas para darnos cuentas. Fíjense nada más, cuánta gente hoy ha sido descansada en sus trabajos, porque los que se dedican a la construcción no les está llegando el material y tienen que descansar. El problema es quién, la señora que vende las gorditas en la esquina. Hoy ya no las va a vender. El taxista que tenía que llevar al mes el dinero de la renta de sus placas, hoy no los va a llevar. La gente que hoy tiene que transportarse y vender sus alimentos, hoy no tiene cómo venderlos. Ese es el grave problema. Y no es que estamos en contra del gobierno, no. Nosotros queremos que le vaya bien a México. Lo que estamos en contra es de que creamos que hay una persona en México o en el mundo que tiene una verdad absoluta. Que cree que es un mesías, que cree que lo que dice es verdad y que haya gente que lo diga. Yo lo único que pido, si es así, que Dios nos ilumine y que diga que eres nuestro mesías y sigámoslo, pues. Y que además está pagando más todavía, ¿no? Claro. Y hoy, por ejemplo, ustedes medios de comunicación, si hace una declaración en contra de él o de sus estrategias, ¿saben cómo les va a ustedes, verdad? Sí. Son la prensa fifí, son los derechairos. Solamente dice ocurrencias. Y lo más grave es que nos está enfrentando como ciudadanos. El que cree o piensa como él y el que piensa distinto a él. Eso es lo más grave que está sucediendo. Eso es lo más grave que hoy encontramos, quién nos divida como mexicanos. Nosotros estamos pidiendo la comparecencia de ellos. Y hay un dato muy interesante. Investiguen, el mes de noviembre y diciembre no se importó un solo litro de gasolina de Estados Unidos a México. Un solo litro, noviembre y diciembre. Esa es la causa del desabajo. Claro. O sea, lo del robo del combustible es un pretexto. Claro, es un pretexto. Hoy no tenemos combustible aquí. Pemex está parado en Salamanca. ¿Por qué? Porque la inexperiencia y la falta de oficio hicieron que arrancar a las plantas. Los catalizadores se dañaron con un crudo más pesado del que esa planta está diseñada. Y hoy vayan a Pemex. Está parada Pemex por ocurrencias. A ver, el director de logística de Pemex es un señor que es abogado. Digo, zapatero a tus zapatos. El director es un agrónomo. Zapatero a tus zapatos. Entonces estamos hablando de una serie de ocurrencias de lo que está sucediendo. Y con esto no se está deteniendo el robo del combustible. Robo del combustible el día que vuelvan a abrir los ductos y no agarren a los realmente responsables. Definitivamente no va a haber ninguna situación que pueda parar este problema. Y lo que me preocupa, miren las calles de Irapuato a estas horas. ¿Cuántos coches pasan ahora? Está ahogando al comercio. Ayer, fíjense, ayer León, la Secretaría de Educación reportó, 3 mil estudiantes dejaron de ir a la escuela. Ayer. Representen esos 3 mil estudiantes por 50 pesos que les dieron sus papás para que compraran su torta y su refresco. ¿Cuánta derrama económica dejó de generar a quien le compraban la torta y el refresco? ¿Sí me explico? Eso es lo grave, o sea, no estás ahogando al huachicolero. Hoy veamos las filas, hoy te cobran por formarte. Está ahogando al ciudadano. Está ahogando al ciudadano. A ustedes, a ver, a ustedes, ¿cuánto les cuesta hoy un taxi? El doble. El doble les cuesta hoy a ustedes un taxi. Despierten, por favor, despertemos de lo que está sucediendo. Están siendo ocurrencias. Están siendo ocurrencias. Están siendo ocurrencias.